No importa que no me contesten los mensajes, yo solo quería escribir una canción de amor. Hasta aquí fui más o menos llegando. Fui un día a buscarla al mercado y nos metimos en otro hotel. Y yo, improvisando tumbada sobre su cuerpo desnudo, le dije que era linda. Y ella, quien sabe por el arte de qué estúpido misterio, me preguntó si lo decía en serio. Que no, que era nomás un poema concreto sobre la curva de su cadera. Y eso quisiera decir, esta noche. Pero la canción no viene. Viene la muerte y me besa. No sé qué es querer, qué es estar con alguien. No me interesa apropiarme de nadie. Ya sé que no puedo abarcar nada que esté fuera de mí, así que ni lo intento. Ni el tambor me pertenece. Mi tambor, el viejo. El que me pasó la madre de Luisito hace más de cuarenta años supuestamente prestado. Y que muchas veces se negó a que le devolviera. Un día Luisito me dijo que dejara de hacerme rollo con eso, que el día que no lo tocara más, iba a saber a quién prestárselo. Y aprendí a sentirlo como mi tambor. Pero sentirlo, e incluso saberlo, mi tambor, no quiere decir que el tambor sea mío. Yo soy parte de su historia. El tambor es parte de mi historia. Eso es todo. El día que no lo toque más, ya sabré a quién prestárselo. Ella dijo algo sobre querer que me dio un poco de chucho. Yo no dije nada. No sé lo que es querer. De verdad, quiero decir, quizás es esto. Para mí es esto querer. Pero no sé si era de esto de lo que ella estaba hablando. No sé si alcanza. No sé cuántas veces tan tarde el viento, el viento se levanta. Y cuántas más cosas más me pregunto, más ganas me dan de esconderme. De que todo vuelva a la normalidad. De hacer como que nada de esto estuviera pasando. O como que nada de esto es diferente a lo que siempre ha estado pasando. No sé ponerles nombres a las cosas. Solo sé que me gusta, me gusta, me gusta esa mina. Vamos. ¡Suscríbete!